a partir de este momento presentamos los desenfoques de la semana los desenfoques de la semana hoy que ningoles los desenfoques de la semana hola que tal amigos muy buenas tardes tengan todos ustedes les habla su amigo Paco Plasencio en este viernes de los desenfoques de la semana y comenzamos estos desenfoques con las elecciones que vivimos el pasado primero de julio y como todos ya sabemos ya tenemos presidente electo y se llama Andrés Manuel López Obrador quien triunfó con su partido Morena con una votación muy superior a sus contendientes pero estas fueron sus primeras palabras como el nuevo preciso AMLO este es un día histórico una mayoría importante de ciudadanos ha decidido iniciar la cuarta transformación de la vida pública de México y les ganamos esta vez yo soy el campeón un campeón sote bajo ninguna circunstancia el próximo presidente de la república permitirá la corrupción ni la impunidad aquí vamos a hacer respetar las leyes de la nación vamos por lo tanto guardias a los separos sobre aviso no hay engaño conste conste que yo se los advertí y les dije aguas 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 sea quien sea puercos cochinos marranos cerdos será castigado ya oyeron inútiles lo que les puede pasar incluyo a compañeros de lucha a funcionarios a los amigos y a los familiares un buen juez por la casa empieza muy bien muy bien muchachito muy bien por el bien de todos primero los pobres voy a darle un voto de confianza porque es que el pueblo ya está muy cansado la verdad tiene sede venganza porque el primo y el pancho la neta han vivido de la pura tranza también voy a asegurar la educación para nuestros jóvenes porque quiero que hasta belinda termine la secundaria pero no podría faltar en estos desenfoques la opinión de mit anaya y el bronco sobre esta derrota y con un nudo en la garganta esto declararon creo en la democracia y en ese marco con responsabilidad reconozco que las tendencias del voto no nos favorece la neta carnal ya ni no que ando ganas porque me tocó perder ricky riquín canallín digo hoy ante las y los mexicanos que la información de los resultados con la que cuento me indica que la tendencia favorece a andrés manuel lópez obrador que madrajo reconozco su triunfo le expreso mi felicitación y le deseo el mayor de los éxitos tanto odio entre nosotros no era odio era amistad que evidentemente los resultados no nos son favorables no te desanimes ya vendrán tiempos mejores hijo así le decía mi papá a mi mamá cuando no tenía pal mandado y los dos murieron sin ver la suya y yo sin ver la mía y esto me da a mí una posibilidad de creer que los mexicanos tomaron una decisión y nos vamos a las elecciones de guerrero y la ola AMLO arrasó la mayoría parte del estado y los que ya se sentían presidentes municipales pues le salió el tiro por la culata como el caso del PRI y gracias a su grupito de asesores lo llevaron a la derrota costándoles mucho pero mucho pero mucho dinero por Ricardo ¡Taja! 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 que la democracia se gana y se pierde pobrecito de él quiere llorar, quiere llorar, quiere llorar la vida es de retos, es de adversidades hoy enfrento una que no me favorece pues entonces ¿a qué te vas a dedicar? no sé, a vender chicles en los camiones y tú que te creías el rey de todo el mundo pero también con una gran madurez les comparto que estoy déjenme si estoy llorando y un consuelo estoy buscando quiero estar solo con mi dolor hoy hoy reconozco que los resultados no me son favorables no, no, no llores, no llores ¿por qué no eres hombrecito? si soy hombrecito entonces ¿por qué estás chillando? ¿por qué soy hombrecito chillón? pero también con una gran madurez y una gran humildad pero yo te traigo la noticia respeto y humildad se te olvidó mientras tanto la virtual ganadora fue Adela Román presidenta municipal de Acapulco electa y todos los acapulqueños tienen esperanza en ella ya que no la tiene muy fácil porque va a encontrar un cochinero y esperemos que ahora sí aplique la ley y denuncie todas las irregularidades que dejó este jovencito por el pueblo que nadie pudo impedir que llegaran hasta este lugar ¿de veras? de veritas, de veritas no les voy a fallar no les voy a fallar porque ustedes no me fallaron estás en lo cierto me lo dijo Adela me lo dijo Adela y colorín colorado este cuento se ha acabado pues ya vámonos a la engara pero mientras nuestro alcalde Evodio Velázquez observelo muy bien y chequen la cara de preocupación que tiene porque ya se imagina los trapitos al sol que le van a sacar cuando llegue Adela Román y mientras los acapulqueños estamos nadando en la basura porque este jovencito no ha pagado a las empresas que la recolectan y como ya no tiene dinero pues valiéndole gorro hay toneladas de basura por donde quiera pero cínica y descaradamente este alcaldesito Evodio Velázquez nos quiere ver la cara de tontos declarando que ya está resuelto este grandísimo problema que estamos en este momento haciendo un recorrido mugre rock basura rock y smog rock, rock, rock yo les canto con amor estamos visitando los puntos que han sido complicados lamentablemente tuvimos problemas con con una de las empresas de recolección de basura y hoy bueno pues estoy atendiendo de manera personal el tema una disculpa a la población bueno ya discúlpeme uno tiene malos días a veces ¿no? discúlpeme ya con disculpen se arreglo todo es usted un cretino sabemos que ha sido complicado y tienen un alcalde que no se esconde locatel a ver si son tan buenos este localizando personas quítate la máscara quítate la máscara que trabaja todos los días y que lo está haciendo lo mejor lo mejor posible ante las adversidades que tiene el gobierno en materia financiera necesito dinero pero mucho dinero y hoy bueno pues estoy dando la cara como la he dado en toda mi administración yo sé que no soy muy guapo pero tengo mucha suerte y bueno amigos esto ha sido todo por hoy en este viernes de los desenfoques de la semana les habló su amigo Paco Plasencio y nos escuchamos el próximo viernes chau dat lo todo chup huop chup 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 chup